Música Dice Santa Teresa Acostúmbrese a traer la sacratísima humanidad de Jesús, cabe sí, cuando hable en la oración. Porque la humanidad de Jesús ha sido el instrumento por el que el Padre ha querido comunicarnos la divinidad. Nos dice San Atanasio En el mismo instante de su concepción, el Verbo ha asumido la humanidad, la naturaleza humana, y como persona divina es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros no separamos del Verbo el cuerpo como tal y lo adoramos, ni tampoco cuando queremos adorar al Verbo le apartamos de la carne, sino sabiendo como sabemos que el Verbo se hizo carne, lo reconocemos como Dios aunque esté humanado. En tus ratos de oración durante el día estás en contacto con Dios y siempre buscadlo que no estáis huecas, decía Santa Teresa de Jesús a sus hijas. Aún en medio del tráfico de la ciudad, en todo momento, acostúmbrate a buscarlo. Mi ideal, mi huésped, mi primogénito, mi señor, mi amigo. Voy a meterme en Tomás, el incrédulo, y me voy a acercar al corazón de Jesús que me va a decir, ven, ven, trae tu mano, métela en mi costado, tócame. Vamos a meter la mano en el costado de Jesús. Y al tocar el corazón, vamos a tocar su divinidad. Y entonces diremos, Señor mío y Dios mío. Hay muchos señores, pero nosotros tenemos un solo Señor. En vida y en muerte, dice San Pablo, somos pues del Señor. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Así pues, en la vida y en la muerte, somos del Señor. Enamorarnos de Él, porque después nos encontraremos con las miserias y las tendremos siempre. Dios no nos pide que triunfemos, sino que luchemos. La santidad es esto, enamorarse de Jesús. No estamos enamorados de Jesús. Si estuviéramos enamorados de Jesús, no podríamos dejarle. Fallaríamos, pero no le abandonaríamos. Y volveríamos a estar comenzando siempre. Oh Santa Madre del Verbo Encarnado, concédenos este obsequio, tocar el corazón de Jesús, y clamar como Tomás, Señor mío y Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!